Cuando me cuento lo que seguro siento, cuando le cuento, me entiende menos que una liebre muerta Y eso que no pinto cuadros, dejo los marcos en blanco Y eso que no pinto cuadros, dejo el azul del cielo en alto Yo hago el amor por amor al arte, no me entiende pero es una belleza, una belleza para mí Solamente para mí, nadie me entiende Cuando le cuento lo que seguro siento, mira con una mirada fija lo que no ve Y eso que no pinto cuadros, dejo los marcos en blanco Y eso que no pinto cuadros, dejo el azul del cielo en alto Yo hago el amor por amor al arte, no me entiende pero es una belleza, una belleza para mí Solamente para mí, y nadie me entiende Yo hago el amor por amor al arte, no me entiende pero es una belleza, una belleza para mí Solamente para mí, y nadie me entiende Yo hago el amor por amor al arte, no me entiende pero es una belleza, una belleza para mí Solamente para mí, y nadie me entiende ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! Casi bien la voz de abajo. Casi bien la voz. Casi bien la voz. Casi bien la voz.